Habíamos dicho en la clase anterior, habíamos mencionado que el tzadik es la persona que supera todos sus instintos negativos. Y a él no se le cruza un pensamiento malo ni un sentimiento negativo. No es que él tiene que luchar contra algo. Él lo tiene superado. No, o lo superó, lo tiene. Él y el veinoní, nosotros somos el estándar, tenemos que luchar toda la vida para lograr controlar nuestros pensamientos y nuestras palabras. Pero lo que podemos tener dominado al 100% son nuestras acciones. Y la pregunta era, buenas noches, la pregunta era, si es así que el veinoní, nosotros somos las personas, intermediarias, si tenés frío podés errar, nunca va a lograr superar sus sentimientos, sus pensamientos, etc. Entonces, ¿por qué Hashem creó los instintos sobrepuestos? ¿Saben lo que quiere decir esto? ¿Qué son instintos sobrepuestos? Hashem no creó el instinto divino y el instinto animal uno al lado del otro para que se enfrenten. Puso el instinto divino adentro, al Nefesh Yelokit adentro, y al Nefesh Yabamit, que es el instinto físico, el instinto animal, como el ropaje. Está uno metido dentro de otro. Quiere decir, cuando yo crezco una mitzvah, ¿a quién estoy moviendo la fuerza? El instinto animal. Tengo una verajá, utilizo mi instinto animal y mi cuerpo para la verajá. ¿Cómo se llamaba el instinto animal? El Nefesh Yabamit. El Nefesh Yabamit viene de Beema, animal. Entonces, si nunca uno lo va a poder lograr transformar a su instinto animal, el veinoní, ¿por qué Hashem lo crea de esta forma, uno sobrepuesto con el otro? No es que entre los dos van a lograr hacer algo en el equipo. Como mucho, uno va obligando al otro a hacer algo. Entonces, ¿por qué Hashem lo crea juntos? Es una de las preguntas que habíamos hecho. Otra pregunta que habíamos hecho era, lo que vamos a empezar a analizar, del todo, ¿cuál es la finalidad de la creación del mundo? ¿Está bien? Otra pregunta que habíamos hecho era, ¿por qué las mitzotas que nosotros realizamos son acciones concretas? ¿Está bien? Aparentemente, parecen ser cosas técnicas, robóticas, como que si yo hago todo como la Torah quiere, estoy cumpliendo las mitzotas y soy un buen judío. ¿Qué sentido tiene? ¿Hacer todo lo que me piden? ¿No es más importante sentirlo? ¿Emocionarse? ¿Por qué lo concreto? Y la última mitzvá, la última pregunta era, ¿por qué la anulación, el bitul? ¿Qué es bitul? La anulación. La anulación uno se deja de sentir como algo, como una entidad propia. ¿Por qué el bitul es lo que logra la conexión con Hashem de Selensov? ¿No hay otra forma de conectarme con Hashem, el infinito de Hashem, por intermedio de una acción, por intermedio de un sentimiento? ¿Por qué cuando me anulo? ¿Está bien? Y lo más sorprendente es que, vamos a ver que sí, con una acción sí nos unimos, pero con un sentimiento todo lo opuesto. Uno se pone a imaginar que un sentimiento lo une más a Hashem que una acción. Entonces vamos a empezar de ahí donde ustedes no lo tienen, pero voy a empezar la página 221, y vamos a continuar la que tienen ustedes. Dice, vamos a imaginarnos un elefante que tratamos de hacerlo pasar por el agujero, por el orificio de una aguja. Vamos a tratar de imaginar, imaginar, imaginaríamos así, no, por más que lo imagines, nunca podés llegar a soñar una cosa así, no, no existe. Dice, pero por más de que diga que es algo imposible, hay algo que los dos tienen en común, tanto el elefante como el orificio de la aguja. ¿Qué tienen en común los dos? Que los dos son limitados. De verdad, uno es de un milímetro y otro es de, no sé, cuatro metros, pero no importa, seis metros. Pero hay una comparación en que los dos tienen los mismos parámetros. Los dos están limitados por un espacio, por una longitud, etc. Ahora, ¿qué pasa? Cuando queremos conectar algo físico con algo infinito, ahí se nos rompe la proporción. ¿Por qué? Porque decir uno en un millón es algo. Mil millones en infinito es absolutamente decir nada. Entonces tenemos que tener claro que todo lo que vamos a hablar para entender cómo nosotros nos conectamos con Hashem va a ser un problema. Porque no estamos tratando de entrar a un sistema que los dos tenemos las mismas reglas. No es que estoy diciendo, uy, qué difícil es meter un elefante en el orificio de una aguja. No, estamos tratando de conectar dos cosas que tienen reglas distintas. Entonces la dificultad que vamos a tener para entender cómo uno se conecta con Hashem es por la diferencia que hay existencial entre la limitación de la persona y lo absoluto, lo eterno que es Hashem. Esta pregunta alejó a mucha gente del judaísmo y a muchas religiones de creer en conceptos elementales de la Torah, de la Biblia. ¿Por qué? Porque para muchas religiones es absurdo y es tonto pensar de que el ser humano se puede conectar con Dios. Entonces dice, se conecta con el hijo, el sobrino, el primo, el tío, con alguien que está más abajo de Dios. Pero con Dios no te puedes conectar nunca. Ahora, filósofos hablan un montón de teorías y cosas y termina la conclusión de que nunca el ser humano se va a conectar, no todos, muchos, nunca el ser humano puede conectarse con Dios. ¿Por qué? No porque no son ateos, no quieren creer en que uno hable y Dios escucha, porque dicen que Dios es tan importante y es tan increíble y tan eterno que no existe la comunicación. Entonces, de alguna forma, este pensamiento a nosotros nos preocupa. Yo pedí, ¿me va a escuchar? Está con tantas cosas, está preocupado en el Wall Street, está con... ¿Le puede llegar a incomodar esto que estoy haciendo yo? Miren qué interesante, que en la Berajá Yeri Atsar, cuando uno sale del baño y dice una Berajá, en la Berajá Yeri Atsar decimos, habla de la maravilla de la creación del cuerpo, como Hashem la creó, etcétera, y dice en un lugar, Galú y Viadúa, y Fnej y Seje Bodeja, es revelado y sabido delante del trono celestial, que si un orificio se llega a cerrar o se llega a abrir algo, tiene que estar cerrado, ¿qué sucede? Una persona no podría vivir. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver el trono celestial? Aparte, es sabido delante de Dios de que sí, es sabido delante de Hashem de que, no sé, que dos personas cuando se casan tienen un hijo. ¿Por qué acá viene este detalle? Delante de toda la tefilá, en un lugar que dice, sabido delante del trono celestial, tal dato es esto. Porque la salud de la persona, es de esas cosas que uno dice, mirá si Hashem va a estar controlando, controlando los latidos de la persona, los virus, los microbios, cosas tan ínfimas que pasan acá. Y dice, no, no, pará, pará. La salud de la persona, está delante del trono celestial. Es una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando se levanta a la mañana, y cada vez que sale del baño. Pues tiene que entender que para Hashem es importante cada detalle de la salud de la persona. Entonces uno dice, uy, hago tefilá para que Hashem cure. Pero yo, mi tefilá tiene alguna conexión con Hashem, hasta el último detalle. La pregunta es cómo, cómo logramos esa conexión, y cómo es que realmente creemos que es así. La Torah está. Vamos a estudiar cómo todo eso se lleva adelante. Cómo es que existe. Técnicamente cómo funciona. ¿Está bien? Ahora sí. Tiene la página, ¿qué número? Dos. Veintidós. ¿No? Dice así. Explicamos en capítulos anteriores que la única forma de conectarse con Hashem es liberándonos de las limitaciones del cuerpo. Porque el cuerpo tiene limitaciones. El instinto animal está limitado por deseos, por tendencias, etc. La única forma de conectarnos con Hashem es elevarnos. En mi lima Gerot, en otras palabras, hay veces nosotros tratamos de unir el infinito por intermedio de objetos limitados. Y ahora voy a explicar a qué me refiero. Porque tenemos que entender que para poder unirnos con el infinito de Hashem, tenemos que utilizar recipientes infinitos. Infinitos. ¿Qué son recipientes infinitos? Recipientes eternos. Vamos a ver. Por eso el vínculo es solamente por intermedio de el Nefes Yelokit, el instinto divino. Hay una persona que tiene inclinaciones por cosas, por deseos negativos, y me dice lo que pasa que es tan espiritual lo que siento. Fuma. Cualquier cosa. Dice, pero es tan espiritual lo que yo siento en ese momento. No lo escuchás. El instinto animal también es espiritual. Y el ángel de la muerte es espiritual. No todo lo que es espiritual es algo bueno. Entonces, dices, ay, lo siento tan espiritual. Sí, lo podés sentir espiritual, pero puede ser algo negativo. No hay forma de conectarse con Hashem por limitaciones del instinto animal, por más que vos lo sientas muy espiritual. El instinto animal tiene su limitación. La única forma de conectarte con Hashem es el infinito es por intermedio de Túnez Yama. Y ahora vamos a verlo. El Yama es una parte de Hashem. ¿Y una parte del infinito cuánto es? ¿Cuánto suma una parte del infinito? Infinito. ¿Por qué? Porque una parte quiere decir un destello, pero quiere decir una energía que no tiene limitaciones. Entonces... Por ejemplo, cuando yo sí quiero tomar agua y digo una braja, esto es algo material, no estoy supuestamente... La braja es el reconocimiento de Hashem en el mundo. Cuando vos decís una braja, estás haciendo que la presencia de Hashem more sobre la gaseosa, sobre tu salud, etc. Y eso no es conectarse. Eso es conectarse. Pero por eso estamos diciendo, no podés conectarte con tu instinto animal. La única forma de conectarte con Hashem es a través de tu instinto divino. Tu instinto divino es el que hace este final. Pero sí con cosas materiales. Sí, ahora vamos a ver. Por eso decimos, por intermedio del instinto animal. Pero no con él exclusivamente. Lo podés utilizar. La necesidad de vaciar el cuerpo es decir, con esta necesidad de vaciar el cuerpo me conecto a Hashem, como dije antes. ¿Fumo algo y me siento tan bien? No. Tiene que haber una indicación del instinto divino. Una orientación. Dice así, con más profundidad, cuando nosotros revelamos el instinto divino, incluso el instinto divino, vamos a ir un poco más, puede que no sea suficientemente un recipiente capacitado de recibir a Hashem. ¿Por qué? Porque el instinto divino, el instinto, también es una gracia. Hashem creó el instinto divino. Entonces, de alguna forma, también es un recipiente. Entonces, yo sirvo a Hashem. Yo amo a Hashem. ¿Yo y Hashem somos una sola cosa? No. Me siento que yo no estoy sirviendo a Él. Entonces, incluso cuando hacemos mitzvot, tenemos que ver de que no de cualquier forma lo estamos uniendo con Hashem de forma absoluta. David Amelech, cuando habla sobre Él, su situación y su estado, rezando a Hashem, dice, Yo soy tefilah, no yo estoy rezando. Yo me transformo en tefilah. Como que toda su persona está anulada a Hashem. Vaanitfilati, yo mi tefilah. Quiere decir, no yo estoy rezando. Así que había Amelech. Vaanitfilati, dejá a Hashem el tratzón, yo mi tefilah. ¿Qué es? Cuando Él reza, Él se transforma en la tefilah. Porque si no, está Él el que reza y Dios. No, Él es parte de la tefilah misma. Para entender esto, vamos a ver después cómo se desarrolla. Son palabras muy lindas, pero después hay que ver cómo realmente esto se logra. Entonces, ¿qué sucede? Que incluso cuando vos haces Avedad Hashem, tenés que contar con elementos específicos para lograr esta unión con Hashem. ¿Está bien? Entonces, acá, trae una anécdota que la contamos otra vez de otra forma. Dice que un Yehudí fue el alterreve y le dijo que él estudió toda la gemore. El alterreve se dio cuenta que en él no resultó nada. Él había estudiado toda la gemore. Y le dijo, no, pero en vos todo esto no, 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 no alcanzas que vos estudies la gemore. Tenés que permitir que la gemore te enseñe a vos. ¿Está bien? Si no, podés estudiar Torah, pero podés estar distanciado de la Torah. Cuando estudié Torah, tratar de dejarse enseñar, enseñar que decir a maestrar. Claro, dejarse amoldar. Entonces, trae que otro Yehudí fue y le contó que estudió todo el Tania y él estaba anulado. Y le dijo, miren, yo estudio Tania y esto me genera a mí una anulación frente a gem. Entonces, le dijo, estudiaste el Tania, pero vos y el Tania te lo hacían dos cosas. Estudié Tania y estoy anulado, trato de anularme frente a gem. Y si vos tenés que entender que la unión tuya con el Tania, ¿qué es decir unión con el Tania? Que la enseñanza con el Tania es parte de tu vida. Y voy a explicar esto un poco. Hay personas que tratan de buscar mucha información. También estudian, 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 estudian y tienen mucha información. Pero esa información no logra modificar algo. No nada más en Torah, en todo. Hay, doy clases de Yalom Bight, parejas así. Y hay personas que yo sé que vienen a las clases porque quieren hacer algo, quieren hacer un cambio, quieren mejorar. Hay personas que vienen a aprender cosas. Me gusta arte, me gusta diseño, me gusta clases de Yalom Bight. Pero no es de que realmente tratan de que el estudio pasa a ser parte de ellos. Para eso se falta una predisposición, vamos a decir, importante de no, voy realmente para cambiar mi vida. Por eso la palabra de Torah es hora, hora es una enseñanza. Si la Torah no es una hora, no es una enseñanza aplicable, vas a hacer más información. Entonces vamos a ver acá lo que nos cuenta acá. Dice, el Bet-Jabad Shiboduk, miren lo que dice acá. En el Bet-Jabad de Hodgón de Zoduk, en la India, llegó una chica, Ofra, le hagar Shittabe Sadnat, shtigá de meshech hasta la de bien retzufim ve minzar Hodgón. Fue a un lugar indio y ahí el ritual era estar 10 días sin hablar para alejarse de todos y conectarse con uno. Ella quería anularse a sí misma, se quedó callada mucho tiempo y trató de meditar y hacer ¿cómo se llama esto? Yoga, meditación, todo esto sobre su persona. Pasó unos días y se dio cuenta de que no era tan sencillo como ella pensaba y se dio cuenta que aparte habían algunos elementos de idolatría y creencias en cosas raras y se dio cuenta de que no era para ella esto, porque había que concentrarse y querer cosas extrañas y todo eso. Sufrió mucho pero trató de llegar a los 10 días. No se conectó con ningún credo ni nada pero seguía en este silencio. Ustedes saben que allá abrieron un Betjabad en la India para todos que van a descubrir a Dios ahí y terminan descubriéndolo en el Betjabad. Entonces cuando llegó al Betjabad y trató de pedir algo para corregir sintió que estuvo mal que se metió en estas cosas el Shriach le dijo que estudie un Pérez de Tania que habla sobre la prohibición de la Boda Zara de la idolatría entonces ¿qué le dijo? Le dijo empecé a estudiar un Pérez de esto y le dijo bueno voy a empezar a estudiar ¿qué problema hay? Se dio cuenta de que era muy difícil entonces le dijo bueno no si es muy difícil entender y memorizar este capítulo de Tania contale a las demás lo que vos hiciste y que realmente te arrepentiste de haberte metido en este credo y esto va a servir como teshuva como expiación dice bueno ¿qué problema hay? voy a salir y voy a buscar a mis amigas que están acá en Israel y le voy a decir que estas creencias son todas pagadas salí de eso y dio cuenta que era muy difícil hacer eso ir de las amigas y decirle mire están todas equivocadas enfrentarlas entonces dijo ¿cómo es la cosa? yo me aguanté diez días estar sin hablar y ahora que tengo que ir y enfrentar a mis amigas y decirle que esto está mal no logró nada a mí porque el silencio era para poder dominarse y poder vivir lo que pasa por dentro y dice no logré dominarme nada pasaron diez días callada y no logré nada entonces dice al revés y si a eso a mí me dio un nivel de orgullo de decir mirá logré estar diez días callada ¿qué cuenta esta historia? esta historia nos cuenta que hay veces uno piensa que está haciendo cosas que lo van a llevar a la anulación y al revés lo llevan a sentirse cada vez más como hace muchachos que le presentaron a una chica ¿conoces la historia? y dijeron esta chica es muy buena para vos y dijo no, no yo quiero que sea más alta buscar otra chica más alta no, no pero no es universitaria dijo a una chica universitaria y dijo no, pero todo lo que le daban le dijo bueno, este muchacho aparentemente tiene mucho orgullo entonces le abrió en un libro y le dijo empecé a estudiar la cualidad de la humildad está bien estudió, estudió, estudió y le presentaron nuevamente a otra chica le dijo no, no es para mí pero no entendiste nada estudiaste de la humildad y todo y dice claro lo que pasa es que antes era un talmíjajam yo sabía mucha Torah o no sé o tenía mucha plata y dice ahora también sé lo que es ser humilde ahora aprendí mucho más entonces tengo más derechos a exigir y dice que a veces uno piensa que está trabajando y lo único que está haciendo es adornando su su persona y hay personas muy humildes que la humildad es un adorno a su persona queda feo ser grasa queda feo ser orgulloso entonces ¿cómo me adorno? me adorno con ropa de marca me adorno con un buen coche me adorno con humildad pero la humildad no es que realmente la hacen sinceramente es una forma de mostrarse humilde no, no por favor no se molesten queda feo que sea entonces no toda actitud es verdadera en el camino de la humildad vamos a ver cuál es la actitud que nos lleva a la humildad verdadera porque en fin el único recipiente como nos va ahora a aclarar que puede conectarse con a la humildad no hay otro recipiente no hay otra forma de conectarse con a la humildad sino por intermedio de la humildad y esto lo hablamos muchas veces en las perayot como Moshe Rabenu que fue el hombre que más se conectó con a la humildad creo que era el que más tenía barra de wifi el que más estaba conectado y la característica de Moshe ¿cuál era? está en la Torah que era nao que era humilde es decir que la conexión mayor que la persona puede lograr con a la humildad está basada en la anulación ¿la anulación se refiere a humildad? ahora le voy a explicar no humildad es soy humilde el tipo que dice soy humilde es decir soy una gran persona pero me comporto con humildad soy una persona humilde de carácter me refiero no es que te dice soy humilde porque se siente que porque es su persona ser humilde la gente te dice no, no la verdad vamos a tratar este tema con humildad fíjense con humildad podemos tratarlo de otra forma pero vamos a comportarnos bien la humildad no siempre es sinónimo de de simpleza ¿entendés? por eso es lo que te venía diciendo antes el tipo estudiaba humildad y se sentía algo más anulación es otra cosa para explicar un poco qué es la diferencia entre anulación y humildad humildad es lo que dijimos recién anulación es me puedo sentir bárbaro puedo sentirme que soy lo máximo pero tengo claro que todo esto es una mentira tengo tan claro que es toda una mentira y que realmente uno delante de Allem no existe y que que me estoy dando cuenta que vivo en una película ¿vemos que ese tipo vive en una película es un tipo recreído? si tenés claro realmente que no sos nada entonces podés salir a hablar había un un muchacho que fue de un rabino y le dijo rabino me cuesta mucho el tema del orgullo ¿por qué? dice pues tengo voz linda canto y la gente le encanta me aplaude yo voy a los templos canto soy jazán ¿qué le dijo el rabino? ¿dejá de cantar? ¿no? ¿qué le puede haber dicho el rabino? la respuesta típica le dijo disculpame no entendí qué problema le dice no la humildad pero por qué el orgullo porque el orgullo porque canto de nuevo no entendí qué problema te dice no el orgullo dice no pero no entendés que no entiendo qué relación hay entre que sepa cantar bien y te sientes orgulloso ¿qué tiene que ver? no entendí le dijo se le fue todo el orgullo en un segundo que la gente se quede ah quiere decir que es algo importante ¿sabes cantar bien? tipo ¿qué logros ese? si tenés claro que no es nada cantar el tema es cuando te la crees si te la crees porque tenés dos marcadores ya está te la creíste entonces tira los marcadores si vos tenés claro que no sos nada eso llama humildad es anulación anulación es existe vamos a decir todas las mis habilidades y todo pero no es nada porque esto es mi misma habilidad es decir si la tendría otro hubiese logrado mucho más que yo entonces no por tener habilidades me creo algo la habilidad en sí que tengo es cero es nada es muy interesante esta historia porque a veces de pequeñas cosas que son las que más nos da orgullo nos podemos analizar y decimos pero qué tontería por esto nos sentimos orgullosos ¿esto es lo que te hace orgulloso? y son cosas que no pero estamos muy convencidos de que en algo somos lo máximo esto que nos sale bien si tenés claro eso es anulación tener claro que todo esto es todo un circo vivís en una película vivís en una fantasía vamos a continuar Máhuabítula na'aleviater ¿cómo logramos este nivel de anulación? ¿cuál es la anulación en concreto en Awadat Hashem el más superior de todos? a Adam Nimshalener a ver si me ayudan en este ejemplo la persona está comparada a una mecha Ner es la mechita del aceite no la vela de aceite el fuego la llama es la shejina que es la shejina el resplandor divino de Hashem la presencia de Hashem la mecha es el cuerpo de la persona la mecha es algo físico algo tangible como el cuerpo también cuando la llama está agarrada en esta mecha ¿por qué se logra una llama arriba del cuerpo si es físico y es algo ordinario? ¿por qué hay una llama que se genera? porque la mecha está sumergida ¿dónde? en el aceite en el combustible tirale los yemen ¿qué pasa si no hay aceite? ¿qué sucede? ¿usted vio la vela de Shabbat cuando se termina el aceite? no nada más que no va a quemar se apaga rápido al revés se pierde la llama ni que hablar de que lo poco que vas a tratar de prender no va a dar una luz clara va a ser todo una luz ¿vieron? cuando se está terminando el aceite empieza a chispotear y todo eso quiere decir que puede estar la mecha y puede estar el fuego y no ilumina ¿cuál es el aceite? en la vida de la persona dijimos que el cuerpo es la mecha la luz es la presencia de Hashem ¿cuál es el aceite? ¿qué es lo que hace que la persona por intermedio de su cuerpo la Shechina baje? Mitzvot ahora vamos a ver ¿cuál es el aceite? hubiésemos pensado que es el alma tenemos el cuerpo y el alma es el aceite sería lo más correcto no porque dice que Shem Shashem en un zah vea si hubiese pensado así como el aceite es algo delicado es algo más espiritual así también el alma que está dentro del cuerpo nos permite a que nos permite a iluminar pero vamos a ver en verdad que no es así el alma no puede ayudar de ninguna forma que la luz de Hashem el resplandor divino de Hashem baje al mundo uno puede tener un cuerpo puede tener un alma y no es suficiente para que Hashem baje ¿por qué? ¿qué es lo que hace que Hashem baje al mundo? Davka ma simto bin ha mitzvot los actos concretos son lo que permiten al cuerpo poder bajar la Shegenah hacia él escucha esto que interesante porque esto lo vamos a analizar y esto lo va a ayudar vamos a poner que este es el cuerpo de la persona y adentro tiene un alma algo muy sagrado ¿qué hace el alma que es una parte de Hashem? decimos ¿qué hace que Hashem baje al mundo? la mitzvot que hace la persona pero pará si la persona tiene un alma adentro es una parte de Hashem una parte de Hashem invita a otra parte de Hashem que es la Shegina no si no hay actos Hashem no baja acto bueno mitzvot ¿por qué? ¿qué tiene más la mitzvot que el alma misma? el alma aparentemente es algo mucho más espiritual la mitzvot son cosas como dijiste vos tomas un vaso de Coca-Cola tiene que ver más con la materia ¿cómo es que por intermedio de la mitzvah se logra algo que el alma misma no puede lograr? es como que vos llamas a tu mamá y no te entiende y agarras un micrófono y con el micrófono tu mamá se identifica la voz y va y se acerca a vos ¿hay algo más puro que tu misma voz? ¿cómo es que nosotros no podemos traer la yema acá al mundo si no es por intermedio de la mitzvot? esa es la pregunta y ahora vamos a ver por qué la neyama sin mitzvot es como esa mecha que puede estar todo perfecto pero si no hay aceite en la mitzvot lo ilumina este ejemplo lo trae el Tania y si no me equivoco está sacado del Zohar este ejemplo de la mecha el aceite y todo entonces dice así ¿qué es más aceite y aceite se refiere a algo lubricante en otro lugar lubricante que voy a llamar algo que ¿cómo se dice? combustible algo que hace que baje y que prenda el fuego ¿qué es algo más ¿cómo se podría decir? inflamable el alma o las acciones aparentemente el alma es mucho más espiritual pero vamos a ver que no el alma también el tzadik que sirve a Yem con amor y te amó a Yem el alma como dijimos antes es una entidad entonces el alma y a Yem son dos cosas por más de que el alma sea una parte de Yem como lo querramos llamar el alma es una estructura ¿se acuerdan que hablamos que tiene el alma? el alma tiene ma'chabat dibur ma'asé piensa habla tiene un montón de facetas y es una creación entonces ¿qué pasa? incluso el tzadik que quiere conectarse con la Yem ¿cómo se conecta el tzadik con la Yem? ¿con su alma o con sus acciones? también con sus acciones ¿por qué el alma no es el recipiente ensof infinito que tiene la capacidad de captar el infinito a Yem? y la acción sí ahora vamos a ver cómo puede ser entonces toda todo nivel que la persona pueda desarrollar en su alma no es suficientemente importante como para poder conectarse con la Yem solo las mitzvot tienen una anulación a Yem de una forma absoluta ahora vamos a ver por qué y son la forma de poder conectar a la persona con la Yem ¿a qué se le ocurre? ¿por qué la mitzvah está más nula delante de la Yem que el alma misma? dijimos que el alma es una entidad y la mitzvah no es una entidad una acción no es una entidad una acción no es algo limitado una acción también es algo limitado muy bien es limitado no es lo que no es lo que es lo que es lo que el alma aparentemente parece algo mucho más infinito ¿cómo es que una acción por eso la moneda la se de acá prendiste la vela de Yem el tipo puso tefilí ¿cómo una acción limitada por espacio y tiempo es superior al alma y la Neshama tiene la capacidad y la mitzvah tiene la capacidad de que la Yem baja el cuerpo de la persona ¿cómo puede ser esto? y acá dice que tiene un nivel de anulación frente a Yem mayor que el alma el alma por naturaleza está anulado frente a Yem acá dice no, el alma es una creación y una acción concreta puede ser más produce algo especial produce algo especial espiritualmente muy voy a decir que lo que produce la mitzvah es algo espiritual muy bien acá va a decir algo un poco más todavía que la mitzvah concreta limitada es algo ilimitado no nada más lo que produce es la consecuencia que es lo que vos estás diciendo que está escrito que la mitzvah como uno hace provoca en el mundo en el mundo más elevado todo iluminaciones espectacular acá va a ir algo más te va a demostrar como una acción concreta acá mismo aunque no provocaría nada es algo ilimitado y es la herramienta para captar a Yem un poco más dice así hay dos niveles en la voluntad escuchen bien esto porque esto es un poco profundo pero es fácil de entender hay dos niveles en la voluntad está la voluntad interna de las cosas y la voluntad externa por ejemplo vas a Isiak para hacer un viaje el tipo quiere ir a Isiak quiere ir a las clases de Isiak no como nos van corriendo el tipo dice para para llego tarde el objetivo no es ir o sea si pero quiere ir o no quiere es un medio para el fin muy bien pero él en ese medio tiene una voluntad de ir quiere ir quiere llegar a horario quiere no faltar se preocupa trata de no faltar una clase y todo entonces quiere pero que pasa en la voluntad cada vamos a decir hasta llegar a la finalidad cada uno de los medios es externo a la voluntad interna por ejemplo se toma el colectivo quiere tomar el colectivo sí o no importa el colectivo quiere llegar a Isiak quiere ir a Isiak sí pero no importa quizás ir ahí quiere ir a Isiak ¿se entiende? es decir que cada una de las cosas es un intermediario y cuanto más distante y lejano es la acción que tiene que hacer se llama más externo quiere levantarse de la oficina para ir a tomar colectivo sí se levanta camina son todas cosas que quiere pero en verdad ninguna de todas estas sería la verdadera intención de él lo quiere como un intermedio la voluntad de él es hacer el viaje la verdad que es mentira el ejemplo es muy malo porque el yudí la intención de él es conectarse con Hashem hacer una clase de Torah y el intermedio es el viaje es al revés y si es como está pensado de que la gente estudie Torah y por intermedio debe regalarle un caramelito al nene que venga a la clase de su viaje todo al revés yo digo para el que va a la clase no es la verdad esta semana estuve ahí en ese grande charla y le dije nadie de los que están acá sentados viene por el viaje nadie me miraron todos así dije cada uno que viene acá la finalidad es hacer esta clase de Torah porque el yudí lo que le importa es esto a después que viajar y todo eso también le puede gustar ella va a ir a Israel ir al cóctel esta es la finalidad esto es más importante que ir al cóctel esto es más importante que hacer viajes juntos esto es más importante que todo ¿se entiende? ahora que sucede vamos a ver dice acá otro ejemplo la persona sale a trabajar el que quiere ganar plata pero se pone como loco llego tarde al trabajo aparentemente vos lo ves y entendés que el tipo quiere ir a trabajar el tipo quiere ir a trabajar lo que digas perdiste quiere ir a trabajar para lograr algo distinto no es que le interesa ir a trabajar dice así también el conacabó Yurju él creó el mundo y él quiere todo el mundo pero el mundo lo creó para que a Israel cumpla una misión y todo el mundo es importante pero para que se logre la misión del pueblo a Israel también es que Hashem quiere o no quiere otras cosas todo es imprescindible por algo lo hizo pero la voluntad interna es que se pueda lograr cumplir la mitzvot dice Quiero amar todo el mundo es una un intermedio para que se pueda llevar adelante la misión de Hashem que es la voluntad acuérdense la palabra la voluntad de Hashem ahora la voluntad de Hashem está en todos lados pero tiene un montón de ropajes distintos es lo que está diciendo acá solo la Torah es la finalidad es como esa persona que va a viajar y él quiere estar afuera y él hace millones de cosas para viajar prepara la belija compra cosas la finalidad es estar en otro país estar disfrutando en otro lugar nada de todo lo que hace acá es ahora las demás cosas son pavadas no, cada detalle anda a decir una mujer no pongas el bronceador o deja el cepillo o no lleves cosas te mata todo tiene que estar pero todo eso que tiene que estar es un intermedio no es la finalidad está bien o no dice así la gen por eso las mitzvot se anulan del atacoshul que dice que la anulación mayor es la mitzvot la mitzvah concreta es la voluntad de Hashem la finalidad de todo como la finalidad de la mitzvah entonces Hashem crea el alma ¿para qué? para que es un medio para hacer mitzvot para hacer mitzvot no es de que está el alma bueno ¿qué le damos de comer al alma? dale mitzvot tirale un huesito no, no, no al revés el alma existe para cumplir mitzvot entonces ¿cuál es la anulación verdadera? la anulación quiere decir ¿qué es lo que te está sometiendo totalmente a la misión de Hashem cuando se concreta una mitzvah? la presencia del alma sola sin someterse a una mitzvah que es un intermediario es como que compraste toda la vajilla de cubiertos y no comes ah no, pero mirá que linda vajilla te entiendo quiero comer no, pero mirá que linda vajilla no, claro quiero comer la vajilla es para comer el alma no es que ay, tenemos un alma espiritual tenemos un alma sagrado el alma no es nada si no es vamos a decir utilizado con el objetivo concreto y el objetivo concreto es la mitzvah ¿qué quiere decir? que cuando vos te anulaste te anulaste quiere decir te entregaste a Hashem cuando haces la mitzvah entonces ahora podemos entender ¿por qué una mitzvah es más combustible que el alma misma? porque ¿qué es lo que invita a la persona a comer? los tenedores o le olor a al chole le olor a la comida la comida concreta ah, pero sin tenedores incómodos te quema bueno, está bien pero no es más de un intermediario a nosotros le tenemos posibilidad de hacer una mitzvah sin un alma de verdad pero concretamente lo que nos interesa es estar en el otro país y no en la vida en sí ¿y por qué es infinita la mitzvah? ¿por qué? porque la mitzvah es la voluntad de Hashem y cuando estás yendo a la voluntad de Hashem es más que el pensamiento de Hashem es más que el sentimiento de Hashem voy a explicarlo un poco más porque esto es un tema profundo si vos tenés ganas por ejemplo de irte de vacaciones ¿está bien? tenés ganas de irte ahora al invierno a esquiar a yo qué sé a Bariloche a Bariloche no, vos pensabas en Suiza ¿no? porque pensabas tenés ganas de viajar a Bariloche ahora después para planificar el viaje y el turismo ahí todo ahí todo un programa esto así ahí está la inteligencia después está la parte emocional la fotito en Instagram todo eso pero concretamente lo más puro lo más abstracto de todo es la voluntad que vos tenés de ir de estar ahí después cómo llevas adelante eso hay inteligencia hay sentimientos hay formas pero lo más fuerte es la voluntad la voluntad vos no puedes explicar por qué si te digo por qué llevas estas botas otras claro estas son más calientes que las otras por qué llevas este celular y no la otra cámara de foto porque sacas mejor esto todas son voluntades que tienen una lógica que responde un sentimiento que responde a cada uno de todas estas cosas porque la voluntad no responde a nada es lo más sagrado que la persona tiene lo más puro lo más inexplicable la voluntad no la puedes explicar por qué por qué querés decir no sé quiero ir quiero pero por qué querés decir no sé tengo necesidad de ir ahí me gusta ir ahí quiero pero por qué te gusta no yo te puedo decir por qué elijo este avión por qué llevo esta ropa por qué fui a tal lugar pero si las ganas de ir el razón la voluntad que es la necesidad el placer que uno siente por algo eso no se explica la voluntad de Hashem es la mitzvah ahora después la Torah te dice se hace esto de esta forma después está el sentimiento que la persona pone en hacer la mitzvah está todo muy lindo pero la voluntad en sí es lo más sagrado se llama Keter en la Sefirot Keter Corona es la voluntad o está por sobre la lógica no podés comprender por qué tal cual así Hashem lo quiere esa es vamos a decir la parte más divina en divinidad me refiero de la mitzvah más abstracta ¿está bien? Keter lo que está por encima Keter lo que está por sobre la lógica la corona se apoya arriba de la cabeza la Sefirah de Keter está antes de la Sefirot que tiene que ver con las estructuras intelectuales ¿por qué? porque la voluntad es algo que no podés explicar ¿por qué? no sé si me cantó las ganas a vos podés explicar una lógica me gusta esto de determinada forma esto así esto así pero la voluntad en sí ¿por qué lo quiero? explícame por qué te gusta la comida ¿por qué te gusta la comida? por qué te satisface podés hablar de no no es por qué te satisface porque antes de que te satisface ya empezás a tener placer en la comida ¿por qué te gustaría comprar ropa? ah hay algo en comprar ropa es inexplicable ¿qué sucede? que la voluntad es algo mucho más poderoso en la persona que la lógica la lógica hoy te convencen de una cosa mañana te convencen de otra el sentimiento hoy sentís algo mañana podés sentir por la misma persona algo súper opuesto pero la voluntad son de esas cosas que uno la voluntad de casarse la voluntad de tener amigas la voluntad pura es algo que es irreemplazable ¿y la voluntad siempre te conecta con Hashem? la voluntad de Hashem que son las mitzvot que la voluntad de él no la actitud como hacerla ni el pensamiento la voluntad concreta hace que Hashem indiferentemente te baja al mundo vos haces una mitzvah y tu pensamiento está para que me miren no importa invitaste a Hashem al mundo ¿y de qué forma el mundo? ¿cómo se conecta Hashem al mundo? se revela en el objeto concreto la intención por cual fue hecha esa es revelar la voluntad de Hashem vos agarrás un vaso de agua y tomás ese agua cuando lo utilizás para algo de mitzvah su función se reveló que Dios creó todo el mundo estaba eso para que logres su objetivo te dé energía y hagas eso la ropa que te vestís la utilizás para estar presentable delante de Hashem y vestirte como Hashem quiere entonces esa ropa existe todos los elementos que existieron para que se pueda tejer esa ropa desde el principio del mundo para ese objetivo entonces estás utilizándolo y transformándolo en algo sagrado ¿pero trae luz al mundo? ¿hace que pasen cosas buenas? ¿hace bien? cuando el mundo cumple su finalidad la ley del mundo Hashem la condicionó unas a las otras cuando vos utilizás del mundo algo con una misión espiritual el mundo automáticamente se subyuga Hashem que es la paz el amor la bendición todo eso y por ende el mundo continúa pero en verdad no utilicemos la mitzvah como un medio porque la mitzvah es el fin la mitzvah es el fin en sí mismo que se logró prender la vela de Shabbat que se transformó ahí esa velita estaba ahí y se podía usar para ponerla en un bar o la uso para prender la vela de Shabbat entonces la transformé en algo sagrado ahora es verdad que la luz de la vela de Shabbat trae bendiciones pero las bendiciones que trae es la consecuencia no es la finalidad la finalidad en sí es que el mundo mismo se reconozca que Hashem es una cosa y el mundo es una cosa la unicidad de Hashem está en el mundo mismo cuando iban a hacer esta cartera la carterita estaba ahí en Prun me imagino y estaba ahí diciendo por favor por favor que se utilice para una mitzvah y que me compren y que lleven adentro un telim y que tengan monedas para el sedacá y la billetera que sea para todo porque la misma cartera se podía utilizar para cualquier cosa Hashem creó el mundo y el mundo es el que está constantemente en ese desafío si lo utilizamos para algo positivo lo utilizamos para algo negativo y no importa la cantidad importa la calidad uno agarra y utiliza algo para mitzvah lo que una birome sirvió que lo utilizó para mitzvah valía la pena toda la producción de todas las biromes porque con que una bomba ataque y dispare al terrorista que es necesario no importa si otras 40 tiraron a cualquier lado ¿se entiende? la intención es que se logre esto obvio de que no se va a lograr de un solo misil Hashem creó el mundo con el instinto divino y el instinto animal en los desafíos de cada uno entonces puede haber mil birómenes y con que una sola se utilice con la misión por la cual Hashem quiere que se cree la inversión fue justificada entonces no hace falta que todas las corbatas de Sara se compren para utilizarla para mitzvah va a estar quien la va a comprar pero con que uno lo utilice para algo bueno ya justificó toda la inversión de toda la corbata de Sara lo mismo los zapatos de Ricky Sanjali o la cartera de Prun entonces no es que la mitzvah es un medio para algo es la voluntad de Hashem en sí que se transforme el mundo en una morada para Hashem ¿cómo es una morada para Hashem? va a aparecer rayos extraordinarios y se va a ver como wow o apareció Dios acá en el mundo no porque esa no es la finalidad la finalidad es que lo físico lo concreto del mundo